En nuestra entrevista de esta noche hablamos del campo, hablamos del sector agrícola y por supuesto del inicio de la campaña olivarera en la provincia de Jaén y sobre todo de cómo se están moviendo los sectores muy muy ligados estrechamente pues a eso, al campo. Hoy en este martes se ha constituido en Jaén la mesa negociadora del convenio del campo para la provincia de Jaén y hablamos esta noche precisamente no solo de esta constitución, firma también y mesa prevista para el próximo 14 de noviembre y de todos estos asuntos lo hacemos con una de las fuerzas sindicales presentes en el foro de esta mañana, en este caso con UGT Jaén y está con nosotros el secretario general de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios, FITAG de UGT en la provincia de Jaén. Antonio Marcos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues se ha constituido la mesa esta mañana, ha sido un proceso, la verdad que tampoco no ha sido muy fácil, ha sido una mañana concurrida y en el horizonte el 14 de noviembre para sentarse, ¿no? Hoy era la constitución de la mesa que parece que no tiene importancia pero es el punto de partida de cualquier convenio y como estos últimos años atrás siempre había algún tipo de problema con la representación empresarial, pues creíamos que era importante este día. Al final se ha podido constituir esta mañana y hemos puesto la primera fecha ya de negociación para el día 14 por la mañana y ahí es cuando ya empezaremos realmente lo que es la propia negociación. Bueno, en este aspecto sabemos que vamos con retraso, no va de la misma mano la recolección con el convenio, también es una campaña corta, pero creemos que podemos ser lo suficientemente ágiles para terminar este convenio, esta negociación, antes de que acabe la propia campaña de actitud. Por tanto, podría aplicarse ya a esta campaña, ¿no? Sí, los efectos económicos seguramente se aplicarán con un efecto retroactivo, los nuevos salarios que salgan, pero también es cierto que este convenio que hay actualmente sigue en vigencia hasta que se firme otro. Salarios que, por cierto, en la patronal ya hay voces que hablan de que no hay necesidad como tal de incrementarlos porque la campaña no va a ser muy numerosa, entiendo que estáis en contra, ¿no? Ese argumento es el mismo de siempre, da igual que haya buena campaña, que haya mala, que al final siempre se van a escudar en una no subida para los trabajadores. Si este año hubiese sido una buena campaña como fue el año pasado, yo creo que hubiesen utilizado otro argumento o parecido para no querer incrementar, que es su parte y su parcela de peticiones. Antonio, ¿desde qué punto partimos? ¿Cuáles son las perspectivas, la radiografía que hay? ¿Qué es lo que pretendéis o qué es lo que sería ideal conseguir? Bien, nosotros tenemos que terminar y perfilar la plataforma que le vamos a presentar a los empresarios el viernes, junto con comisiones, pero sí es cierto que hay, por parte de UGT, dos cuestiones que son fundamentales. Una, no vamos a firmar o no está en nuestra cabeza una bajada de salario, por supuesto que no, y lo que tenemos es hacer las mejoras que podamos conseguir, tanto salariales como sociales. Pero sí queremos introducir, porque creemos que puede ser el principio de arreglar o intentar arreglar un problema que se está convirtiendo crónico en esta provincia y en este sector, que es la discriminación de las mujeres. Queremos introducir, de alguna manera, en el convenio, unos planes de igualdad, algo que sirva de referencia para que las mujeres no se queden en su casa año tras año en la campaña. Y ese va a ser nuestro caballo de batalla en este convenio. Creo que son argumentos sólidos. Creemos que el tema de la mujer, ya que la Administración y los propios empresarios no hacen por dónde tirar de esta manera, creo que en el convenio hacer este tipo de planes o llegar a algunos tipos de acuerdos, creemos que la igualdad también debe de estar, como en otro sector está, igualmente en el campo. ¿Creéis que va a ser complicado de alcanzar estos objetivos? Porque partimos de una situación un poco difícil, máxima, decíamos al principio con una campaña, que este año no va a traer quizá los resultados que se esperan. Bueno, difícil siempre es. Siempre negociar un convenio, y más cuando afecta a tantos trabajadores como afecta a la provincia de Jaén, es difícil. Pero en la plataforma que nosotros queremos presentar y en las dos cuestiones que he dicho, el tema del plan de igualdad de las mujeres no incluye un efecto económico. Es decir, que en vez de que vayan todos hombres, que se incluya a las mujeres. Creo que el salario es el mismo, por lo tanto, no influye económicamente en el propio convenio. Será cuestión de voluntad de las propias empresas esto. Por lo tanto, creo que el hecho de que haya menos campaña o más campaña no influye en la negociación del convenio, porque serán menos jornales, pero será el mismo precio. Por lo tanto, creemos que no influye. ¿Cómo veis ese inicio de campaña? ¿Qué previsiones? Se ha hablado evidentemente de una campaña más corta y demás. ¿Cuál es vuestro punto de vista? Bien, el punto de vista es que evidentemente es más corta. Ya lo decíamos nosotros antes del propio aforo de la Junta, que iba a ser mucho más corta, coincidiendo con las asociaciones agrarias. También es cierto que las campañas ya empiezan a ser muy desiguales. Es decir, temporalmente me refiero. Antes se había como el puente de la Inmaculada cuando todo el mundo comenzaba hace unos años, pero ya se está viendo que la recolección se adelanta cada vez más. Yo creo que incluso el 1 de diciembre habrá agricultores que habrán terminado ya la recolección. Todo eso hace ver que es un sector dinámico en cuanto a las relaciones laborales y cada vez son más complejas también. Por esa parte, evidentemente somos conscientes de que adelantar la campaña es bueno por la calidad del producto, que nosotros creemos que se debe de apostar ahí y los empresarios tienen que apostar y tienen que invertir en esa parte de calidad porque al final va a redundar en todo. Y como suele pasar y es, es el motor de la provincia, el sector. Por lo tanto, esa es la radiografía que nosotros hacemos como de la campaña de este año. Todo esto en un contexto de crisis en el que la provincia de Jaén, además, hoy hemos conocido precisamente los datos del paro, sigue sumando desempleados. Bueno, pues el sector agrícola soporta un porcentaje importante, pero parece que no terminamos de despegar, ¿no? Claro, nosotros lo llevamos diciendo hace unos años. Incluso en las buenas campañas, el campo no es capaz de asumir toda la mano de obra que tiene. Este año va a ser demoledor, demoledor en el sentido de que al haber mucha menos campaña, y sobre todo vuelvo a insistir en que las mujeres se van a quedar en su casa, nosotros ya estamos, y así lo hemos hecho ya en el Ministerio, le hemos presentado una petición de que se eliminen las jornadas necesarias para acceder al subsidio agrario y que haya un plan de empleo para poder paliar a las familias de muchas zonas rurales también más de ingresos. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que todo el mundo pueda cobrar el subsidio agrario, sino que los que ya cobraron en el año anterior, que pertenecen al sector, puedan cobrarlo. Por lo tanto, en los presupuestos no va a haber un incremento económico, por lo tanto, no vale la excusa de que no hay dinero. Lo que sí supone un coste económico es el plan de empleo, pero aquí también había que hablar de las distintas administraciones. La Diputación ya ha puesto al día siguiente, puso en marcha un plan casi por el mismo importe de que un per ordinario. Creemos que la Administración Central debe dar también un paso al frente y ayudar a los ciudadanos que administran. Y otra cuestión que también hemos solicitado es un observatorio que se lo hemos solicitado a la Junta de Andalucía, para que, en el que parten también las distintas administraciones, para que no tengamos que estar, cuando haya un problema, yendo a posteriori a solucionarlo, como plantea el Gobierno Central, sino que ya haya los técnicos y haya una manera de anticiparnos al problema para mermar cuanto antes, cuanto más rápido el daño que pueda hacer en las propias familias y no sufran de la manera que están sufriendo, ya en sí, la incertidumbre de la familia de si necesitan 35 días, si necesitan 20, si no necesitan ninguno. Por lo tanto, creemos que eso es muy importante. La Ministra ya dijo, efectivamente, en días pasados que lo ideal sería esperar, de hecho, que se va a esperar a que finalice la campaña para ver si son necesarias o no, ese tipo de medidas. Claro, pero eso supone un problema, un problema a las familias porque les crea una incertidumbre tan grande que son capaces de aceptar trabajos por debajo del convenio o, como pasó hace dos años, trabajos por la simple cotización del jornal. Por lo tanto, esas situaciones creo que ya no son de este tiempo y hay que echarlas fuera cuanto antes. Por lo tanto, creo que esa medida a tiempo supondría unas relaciones normales de trabajo y una relación normal de empresario y trabajador. Esto puede propiciar, como ya pasó hace dos años, que muchos empresarios o algunos empresarios se aprovechen de esta situación para ahorrar costes laborales. Bueno, pues con estos ingredientes se ha constituido de esta manera, como decíamos, la mesa negociadora del convenio del campo. El próximo 14 de noviembre será cuando se comiencen esas negociaciones y veremos en qué queda todo esto. En cualquier caso, vamos a estar muy pendientes y agradecemos hoy la voz de UGT, de Antonio Marcos, en nuestra entrevista. Muchas gracias, Antonio. Gracias a vosotros, como siempre.